¡Traigo una banderita! ¡Traigo una banderita! ¡Cuidado ahora que ven en curvas! ¡Conocedos ahora! ¡Oy no hay juventudas! ¡As banderas son todo deportivo! ¡Para que no busquéis seres! Por eso, esta noche, no aniversario de Soho ¡Ahí está complejo Soho! ¡Necesitamos que en todo lluvia vos ne ponha las banderas arriba! ¡Vámonos! ¡Soho puso toda la carne en asalora para no poder ser menos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡E ahora! ¡Facemos este movimiento! ¡Atención! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡La-la-la-la! ¡Eso! ¡No se oye! ¡Ey! ¡La-la-la-la! ¡Bien, bien, bien! ¡Más corte ahora! ¡Ey! ¡La-la-la-la! ¡Ay, ay! ¡No se oye! ¡Un poquito más corte ahora! ¡Ey! ¡La-la-la-la! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya tú sabes! No puedo escuchar más así, 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 de puta madre, de puta madre, así, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, escucha. I will love you tonight, give me everything tonight, I will love you tonight, my life is tomorrow, it's so it's your love. ¡Deparado, solo chavales! ¡Atención! ¡El salvo! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Sacando! I will love you tonight, 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 I y yo, esto es con precio No hay más mitad, en el lugar y en el futuro No te preocupes pero no te preocupes porque no hay frío ¿En casa no hay por frío? Tu sabes la carofe ¿Vale a la carofe? ¿Vale a la carofe? ¿Vale a la carofe? Arriba estas cinco mil bandas ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay ay ay! De un lado a Paz, pero vamos, vamos Estas cañeras Oye, pegamos un subidón de a noite Hay que agacharse, agachámonos todo Dios Abaixo, 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 abaixo Abaixo todo Dios, agacharse Canto brindemos un subidón, saltamos gritando Abaixo, abaixo, subidón Oye, we're ready when you're ready now Yo te vuelvo loca, yo me vuelvo crazy 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 No puedo despegarte, fumo mal O me pongo crazy, pero sí, igual mal Eso sí, yo pienso que se va a tomar So yeah, y esa noche quiero hacer tu body man No puedo crazy, igual sí, igual mal Wanna pop me, wanna pop me, wanna run Solo somos tú y yo Bailando así, perdiendo años y más Claro, sintiendo que soy para ti Abásame fuerte, dale, no me sueltes Es el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, perdiendo años y más Claro, sintiendo que soy para ti Abásame fuerte, dale, no me sueltes Es el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, perdiendo años y más Claro, sintiendo que soy para ti Abásame fuerte, dale, no me sueltes Es el tiempo, como dice el público Esas bandeiras Esas bandeiras, arriba, 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 arriba Oye, y ahora Ponemos las bandeiras arriba Enseñadnos las bandeiras arriba, por favor Así, así, arriba, 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 arriba Bien, y ahora, ¿qué hay que patear? No hay que patear? No hay que patear? Hoy es padre, hoy es el tiempo de la la de la de la de la de la de, la de, la de la de la de la de la de la de Convido. 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 Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Convido. 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 Hay cosas que no cambian. Eso es mentira. O sea que areando ahí, areando, areando